Bueno, les presento a Emilio. Emilio es investigador de la Universidad Michoacana. Él hizo su licenciatura en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, como la mayoría de los viejitos de este instituto. Y luego de ahí se fue a Trieste a hacer su doctorado en física relativista. De ahí saltó a Estocolmo a hacer un postdoc, al Instituto de Astronomía de la Universidad de México con Sergio Mendoza. Y finalmente, pues ahora está ya en la Facultad de Físico-Matemática, ¿no? En el Instituto de Físico-Matemática en Michoacana. Y bueno, hace física relativista y tiene un problema interesante que se trata de fuerzas de marea alrededor de un hoyo negro en la interacción de un planeta con un hoyo negro. Entonces, bueno, pues Emilio, adelante. Gracias. Muchas gracias, Javier, por la presentación y gracias a los organizadores. Tengo la oportunidad de hablarles de este proyecto en el que trabajé. Bueno, estuvimos trabajando casi más, casi año y medio, con Luis Manzanera y César Navarrete, que creo que nos están acompañando por su momento. Entonces, les mando un saludo. Y déjenme, les presento a Luis y a César. Tuve el gusto de conocernos cuando ellos estaban haciendo el diplomado en física teórica que ofrece el MCTB durante la pandemia. Entonces, no los conocemos en persona ninguno de nuestros estudiantes. Él está en Bolivia, él estaba en El Salvador. Y, bueno, pues ha sido un placer trabajar con ellos a través de la pantallita durante este tiempo. Y, bueno, como resultado de su trabajo de tesinas, trabajaron en temas complementarios y que al final pudimos reunir en este artículo que mandamos el mes pasado. Y estamos esperando a ver la respuesta del árbitro. Bueno, ah, bueno, y también, ambos, César entró este semestre al posgrado en astrofísica, él está en la Ciudad de México. Y entiendo que a Luis le acaban de avisar que pasó sus propias, también para entrar en el programa del posgrado en astrofísica de la UNAM. Entonces, yo creo que pronto tendremos el gusto de pronunciarnos en persona. Bueno, entonces, antes de empezar, déjenme doy un resumen con caricaturas de lo que se trata el problema que vamos a estudiar. Esto fue algo que hice para redes sociales, simplemente como un gancho para que la gente de ella clique en el archive. Entonces, bueno, empezamos con un sistema binario de estrellas. Pues, en este estudio, los vamos a tratar como partículas de probabilidad, pueden ser cualquier dos estrellas, que se acercan demasiado a un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Y como resultado de este encuentro, los tirones, debido a la fuerza de marea del agujero negro, son capaces de separar al sistema binario. Y como resultado, en lo que se conoce como el mecanismo de Heels, una estrella queda ligada al agujero negro y la otra sale despedida a altísimas velocidades, del orden de varios miles de kilómetros por segundo. Esas estrellas, Heels lo propuso en su... Bueno, lo propuso justo llamándoles estrellas hiperverroces, y lo propuso en los ochentas, cuando todavía era bastante debatible qué es el objeto central en el núcleo de la galaxia. Entonces, él se dio cuenta que solo un agujero negro supermasivo sería capaz de aventar estrellas a estas velocidades tan altas, de miles de kilómetros por segundo. Porque existen varios mecanismos para aventar estrellas turbo-velocidad, o estrellas desbocadas, ¿no? Con interacciones de dos cuerpos, de tres cuerpos, o incluso hay sistemas binarios en los que la compañera va a supernova y la otra sale volando. Pero todos esos, a lo más te dan varios cientos de kilómetros por segundo. No te pueden explicarme los estrellas tan altas como las que predijo Heels. Entonces, esa fue su predicción para una... Como Smoking Gold, perdón, de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Y también, en el mismo artículo, pues, ¿qué le pasa a la estrella compañera? Entonces, igual, postuló que la que se queda ligada al agujero negro, pues, iba eventualmente a formar parte del cúmulo circunuclear en el centro de la galaxia. Entonces, bueno, esta es una imagen de las estrellas S, que, como saben, han sido muy bien estudiadas, tanto por el grupo de Los Ángeles, de la Universidad de California de Los Ángeles, como en Gargen, que hace, si no recuerdo mal, tres años, se ganó el premio Nobel, ¿no?, por el descubrimiento de... Bueno, por estas campañas tan sistemáticas para seguir el movimiento de las estrellas S alrededor del secretario A. Bueno, otros posibles resultados de esta interacción puede ser que ya sea una o ambas estrellas sean desgarradas por fuerzas de marea, por el agujero negro supermasivo, o también, en algunas condiciones, se puede dar en caso que las fuerzas de marea, en vez de trabajar para arrancar a las estrellas, trabajan para hacerlas colisionar, lo cual es, a mí me parece una locura, ¿no?, tener un colisionador de estrellas en el centro galáctico. Bueno, entonces, este fue el trabajo pionero de Hees, en el que propuso este mecanismo para lanzar estrellas hiperveloces. Esencialmente, el mecanismo es el que se acerca a una binaria, dentro de lo que se conoce como radio de marea, y les digo bien cómo se define, pero es esencialmente el radio donde las fuerzas de marea son comparables a la autogravidad que mantiene ligada al sistema binario. Como resultado, una se queda ligada, la otra sale como un estrellas hiperveloz, y la velocidad con la que sale disparada es del orden de la velocidad de rotación de la binaria, que no se espera que sea más allá de varios cientos de kilómetros, pero multiplicada por la velocidad que alcanza el sistema hipericentro. Y como estamos hablando de un agujero negro supermasivo, depende del radio del pericentro, pero esta velocidad puede ser de 1%, 3%, 10% de la velocidad de la luz. Entonces, cuando multiplicas estas dos cosas, justo te da como resultado varios miles de kilómetros por cilímetro, para la estrella que sale despedida. El artículo de Hills no pasó sin mucha pena ni gloria, estuvo dormido por unos 20 años, hasta que en 2005 Brown y sus colaboradores descubrieron a la primera estrella que correspondía a esta descripción de una estrella hiperveloz. La principal característica de una estrella hiperveloz es que está viajando a una velocidad tan alta que escapa, o sea, que tiene una velocidad suficiente como para escapar del potencial galáctico. Entonces, son estrellas que están en su rumbo para irse al espacio intergaláctico. Entonces, este fue el primer descubrimiento de Brown, seguido de eso pasaron a encontrar más y más estrellas. Esencialmente, para encontrarlas, lo que se necesita, que es un decreto observacional, es, además de poder medir la velocidad radial, que eso es fácil, con un complemento rojo, también tienen que ser capaces de poder medir el complemento de la velocidad, la velocidad tangencial. Y eso es solo posible con estrellas lo suficientemente cercanas como para medirles el paralaje. Entonces, es una pequeña esfera alrededor de la Tierra, no sé, de 10 parsecs, en los que se empezaron a encontrar estos, y Dungaia ha empezado a crecer un montón. Los números, ¿no?, de estrellas hiperveloces detectadas. ¿Pero a copa hay estrellas de hiperveloces a 10 parsecs? Me refiero a 10 parsecs de la Tierra, del Sol, una esferita de 10 parsecs. No porque no hay en otros lados, simplemente porque están tan lejos que no... Sí, 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 no, pero hay estrellas hiperveloces dentro de 10 parsecs. Bueno, a lo mejor se dice normal el número. Y lo paso. Ah, ok. No, no sé. O sea, es una esfera menor que el ancho local del disco. Pero bueno, mejor no me meto en cosas que no sé. Vale. A la fecha se han encontrado del orden de 60, 70 estrellas hiperveloces. Y se espera que la estadística solo siga aumentando. Bueno, entonces, el radio de mareas, como les comentaba, es esencialmente donde las fuerzas de marea, debido al autónomo supermasivo, se vuelven comparables al amarre gravitacional de la binaria, donde mb es la masa de la binaria, a cero es la separación, y de aquí te sale una escala de distancia que se conoce como radio de mareas, que esencialmente es un factor que amplifica, bueno, multiplicativo, frente a la separación de la binaria, por esta razón elevada a un tercio. Entonces, por ejemplo, si el agujero negro es de un millón de masas solares y la binaria combinada pesa una masa solar, pues esto te da un factor de 100, donde q es esta razón de masas, entonces, pues esencialmente pongas la distancia que pongas de la separación de la binaria, pues eso te lo multiplica por 100 y te da la escala del radio de mareas para este caso, para cuando la razón de masas es de un millón. Y también un parámetro importante que ayuda a cuantificar qué tan profundo fue el impacto o qué tan fuertes fueron los efectos de marea es el parámetro de impacto, que es esta razón entre el radio de mareas y el pericentro que alcanzó la binaria. Entonces, mientras más profundo haya entrado la binaria dentro del radio de mareas, más grande va a ser el factor de impacto. Acá hay un esquema un poco con más números para atravesar ideas de cómo se ve el encuentro entre un agujero negro supermasivo y un sistema binario. En general, todos los estudios consideran que la binaria viene a lo largo de una trayectoria parabólica, porque como viene de distancias tan grandes comparadas a radio de muestra del agujero negro, así que seguramente pueden considerar que viene a lo largo de una trayectoria parabólica. Y, pues, simplemente por mala suerte en la dinámica del cúmulo circular, pues puede ser que por interacciones de tres cuerpos de repente a la binaria es perturbada en una trayectoria casi rara, ¿no?, que la lleva muy cerca del agujero supermasivo. Entonces, cuando eso pasa, es cuando es susceptible de ser rota por fuerzas de marea. En este caso estoy tomando un agujero negro de hormigas solares, y la binaria está hecha de dos masas iguales, de 0.5 masas solares. La distancia es muy chiquita, entonces en este ejemplo realmente estaríamos pensando en enanas blancas, en una binaria de enanas blancas que se aproximan y como resultado, bueno, y en este caso en particular tenemos un parámetro de impacto de 5. Entonces, bueno, esta cajita es simplemente hacer un zoom a la binaria para ver cómo se va a acercar. Este es el resultado de la simulación de tres cuerpos, que es muy sencilla de hacer. Entonces, ya lo que vuelvo a poner, se ve como la binaria estaba dando un desagradur de la obra y como casi cuando atravesó el paricentro, perdón, cuando atravesó el área de mareas, ahí ya se empezó a desprender, ¿no? Ya después de la interacción, la azul queda ligada gravitacionalmente al agujero negro supermasivo y la roja sale despedida, en este caso a los 1.319. Este problema de tres cuerpos, separación de sistemas binarios por fuerzas de marea, ha sido muy bien estudiado por muchas personas. Estos son algunos de los primeros trabajos y hasta la fecha, todos los trabajos se han concentrado en el régimen newtoniano. Y aquí es donde nosotros lo que hicimos fue visitar este nuevo, este problema, pero ahora estudiando el régimen relativista. ¿Y cuáles son los principales retos de estudiar el régimen relativista para este tipo de encuentros? Entonces, el primero es que la interacción de autogravedad de la binaria es ridículamente chica comparada con la aceleración que imparte el agujero negro. Entonces, desde el punto de vista del agujero negro no se inmuta que haya aparecido la binaria. La métrica o la deformación del espacio-tiempo es esencialmente como si no existiera la binaria. Pero obviamente la autogravedad es muy importante para la binaria en sí misma, ¿no? Entonces, esta combinación de números tan chiquitos con números tan grandes es imposible de tratar hoy en día con relatividad numérica porque la interacción de la binaria sería del orden de tu ruido numérico. Entonces, la interacción de la binaria estaría escondida en el método numérico, ¿no? Entonces, no sería posible capturar esto en full GR. Y otro gran reto es que el espacio de parámetros es enorme. Tienes posiciones iniciales, velocidades iniciales para cada uno de los tres cuerpos, masas, también posiblemente y de mucho interés sería tanto la masa como el spin del agujero negro central y luego todas las posibles orientaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo está la binaria orientada respecto a su plano orbital y cómo está orientado el plano en el que se acerca la binaria respecto al spin del agujero negro? Entonces, pues muy rápido explota el espacio de parámetros y pues vuelve complicado hacer un estudio sistemático del mismo. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo para este trabajo le llamamos que es una aproximación híbrida relativista newtoniana. Y entonces, lo que hace este tratamiento es que capturamos de forma exacta las aceleraciones debidas al agujero negro supermercido. Entonces, si la binaria, si una estrella, en vez de ser una binaria solo estamos lanzando una sola estrella, esa estrella estará siguiendo de forma exacta la geodésica en el Swarship, o en la métrica que vemos. Y encima de esto, como un pedoste, ponemos la interacción newtoniana dentro del esquema de Newton con un potencial kepleriano. Entonces, como les comentaba, en circunstancias donde se debería de recuperar movimiento geodésico, se recupera movimiento geodésico, funciona para cualquier métrica fija. Digamos, la principal hipótesis que está detrás de este tratamiento es que la gravedad del agujero negro domina sobre cualquier otra cosa. Entonces, mientras puedas considerar que la métrica está fija y que puedas tratar a tus partículas o incluso a tu gas, como si fueran un gas de prueba, unas partículas de prueba, entonces, el método, bueno, nosotros creemos que funciona y hemos hecho varias cosas para tratar de calibrar y demostrar que lo que estamos haciendo no está totalmente perdido. Y otra de las ventajas es que simplemente cambiar la receta de la aceleración. Tú la puedes hacer copy-paste y la operas en tu código de tu preferencia, en tu bound, en el código que tú hayas escrito y ya estás evolucionando en un espacio-tiempo. Muy rápidamente, para quienes estén interesados, la idea detrás es partir de esta ecuación que es tal cual la segunda ley de Newton, que te está diciendo que la aceleración, que es todo lo que está del lado derecho, la aceleración sobre una partícula, se debe solo a las fuerzas externas, o sea, fuerza entre más. Entonces, esto es relatividad general canónica. Si las fuerzas externas son cero, pues quizá varios de ustedes reconocen esto como la ecuación geodélica, que te dice cómo se mueve una partícula de prueba en un espacio-tiempo común. Entonces, esto es relativa general sin ningún problema y lo que nosotros estamos introduciendo es que para la fuerza externa consideramos un potencial gravitacional tipo Kepler y aquí es donde ya se rompe la covalianza de la volatilación. Entonces, este paso es el que es el peroste de Newtonero, pero pues es lo que decidimos hacer y ver qué pasa. Este mismo método lo hemos usado en trabajos previos, pero en el contexto de hidrodinámica para estudiar el desgarramiento por fuerzas de marea de estrellas individuales. Entonces, aquí es esencialmente el mismo método, pero en vez de solo, bueno, también estamos considerando la hidrodinámica, ¿no?, de Newton. Pues bueno, en este caso es una estrella que se aproximó en una trayectoria parabólica, un agujero negro y se rompe por las fuerzas de marea y aquí es la evolución a diferentes tiempos del encuentro. También, usando este método, junto con mis colaboradores fuimos los primeros que hicimos la simulación del rompimiento de una enana blanca por un agujero negro de cara. Entonces aquí, bueno, estos son diferentes, este ya es como el snapshot final y son diferentes, visto desde diferentes ángulos y se puede ver como no solo pues desbarató la estrella, no en un solo plano como lo hubiera hecho un agujero negro de Sophie, sino que también te da este efecto como pues de serpentina en tres dimensiones que tiene que ver con arrastre del marco de referencia y eso es debido a que el agujero negro está rotando, la interacción entre, bueno, sí, entre la órbita de la estrella y el spin de la aurora. ¿Acá qué escala tiene? Son 200 radios gravitacionales, o sea, o sea, 100 radios de Sophie. O sea, como para el agujero negro en el centro de nuestra galaxia como 2 a 1. 2 a 1. ¿Qué fuerza requieres para la estrella? Pues, ¿qué intensidad? Pues altísima es comparable a la energía de amarre de la enana blanca. No, o sea, ahorita no, no sé de memoria cuál es la energía de amarre de la enana blanca, sospecho que sí, no. Y eso por fuerza de marea. Por fuerza de marea. Entonces debería ser más eficiente en un nivel más chico. Porque la... Ah, sí, sí, claro. El problema, bueno, el problema con los negros, bueno, sí, tienes toda la razón. De hecho, aurreos negros supernacivos que no rotan no pueden romper enanas blancas porque el radio de marea está adentro del horizonte. Entonces realmente la enana blanca entraría antes de ser rota. Y aquí, y para que la pueda romper una enana blanca necesitas un agujero negro de que esté rotando muy rápido. Porque entonces ahora sí el radio de marea está fuera del horizonte y la puede romper afuera. Esto es, digamos, si alguien alguna vez detectara para el centro de nuestra galaxia el desgarramiento de una enana blanca está diciendo directamente que más vale que el agujero negro del sagitario de estrella esté rotando velozmente. Oye, pero para un agujero como de mil millones de mares solares el radio de Schwarzschel no era como de decenas de augus. A ver, para el sol el radio gravitacional es un kilómetro y medio. Y eso hay que, o sea, 1.5 kilómetros y eso lo multiplicamos por un millón bueno, por cuatro millones tres, nueve, diez a la doce kilómetros y cuánto es eso en augus? 6 a la 17 centímetros en augus es 1.5 por 10 a la trece ok, entonces es como cientos una fracción de una fracción bueno entonces ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con esta herramienta? Pues no queremos variar todo al mismo tiempo porque no sería difícil distinguir qué es lo que está pasando entonces vamos a este espacio de cuadernos de 21 numerillos los vamos a reducir a sólo dos quizá tres ahorita les digo por qué entonces lo primero que restringimos es que todo sucede en un mismo plano entonces la binaria y su movimiento y su centro de masa son coplanares tomamos binarias de masas iguales en órbita circular la relación de masa la tomamos como 10 a la menos 6 y la separación inicial de la binaria la tomamos como radio gravitacional y lo que estamos variando de forma bueno los parámetros que estamos variando son el pericentro que o sea desde 10 radios gravitacionales o sea muy cerquita del águero negro hasta 1000 y también estamos variando para cada posición inicial de la binaria consideramos todas las fases posibles todas las orientaciones posibles 0 y 2 pi consideramos bueno entonces estas son nuestras variables continuas y luego tenemos la variable discreta que es esté rotando en el mismo sentido que su centro de masa o esté rotando en sentido contrario entonces tenemos movimiento progrado movimiento retrogrado y esto lo exploramos con 500 mil simulaciones para las simulaciones utilizamos rebound lo modificamos para introducir la aceleración que se acabó de platicar y también Alejandro lo comparó con con resolvedores más sencillos usando python como jule y con todo encontrábamos este resultados esencialmente iguales bueno y ahora esto es importante nuestras simulaciones como son solo de tres cuerpos son libres de escala en el sentido que mientras estés manteniendo esta razón de masas y esta misma separación pues tienes un continuo de posibles encuentros físicos entonces para poner un ejemplo lo podemos atravesar en tres entonces una 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 sola de nuestras observaciones la puedes escalar para arriba y para abajo en masa y te da un continuo de posibles en particular si te tomas al agujero negro de un millón de masas solares entonces es el encuentro que les comentaba de dos en armas blancas que están con un periodo chiquitito en un periodo de nueve horas una hora de la hora todo lo multiplicas por diez entonces te vas a un agujero negro de diez a las siete masas solares en cuyo caso la binaria combinada tendría cinco diez masas solares entonces tendrías estrellas de secuencia principal cada una de cinco masas solares y con un periodo de ochenta y ocho horas y el último bueno lo vuelves a multiplicar por diez y ahora lo que tienes es un agujero negro de diez a las ocho masas solares ya esta masa de la binaria realmente pues tendrían que ser agujeros negros en sí mismos cada uno de cincuenta masas solares y separados por una unidad astronómica entonces de hecho todavía pueden ser estrellas así pero esas evolucionarían bueno en el primer caso es más probable porque yo creo que estas distancias si fueran estrellas ya estarían como tocándose ah no no perdón leí bueno no sé pero son sus tres cuerpos favoritos este de este caso en particular es muy interesante desde el punto de vista de emisión de ondas gravitacionales como voy a comentar hacia el final de la presentación y bueno y dices cómo es posible o sea estás hablando ahora de tres agujeros negros sin duda tendría que ser totalmente relativista a tu enfoque y la respuesta es no no porque realmente para esos agujeros negros a una distancia tan grande los puedes seguir tratando netonialmente sin ningún problema entonces esto la binaria en sí misma está en el régimen cien por ciento netonialmente y lo que va a ser relativista se encuentra con el agujero supermasivo resulta que además de beta o sea el parámetro de impacto la fase inicial te da una o sea es determinante para fijar el destino de la binaria qué es lo que va a pasar con la binaria entonces estas tres simulaciones son todas lanzadas desde el mismo lugar es bueno lo pusimos aquí las lanzamos en una parábola con beta igual a 8 podrán darse cuenta ojo que esto no tiene nada de parábola entonces es energéticamente una trayectoria parábola lo que sucede es que como es un tratamiento relativista la precesión del pericentro es tan extrema que la parábola se está cerrando en sí misma la parábola lintoniana pues sería realmente una parábola geométrica y la relativista pues tiene todo este corrimiento del pericentro extremo y con sólo mover la fase inicial con estos tres valores es un ejemplo pero las fases las exploramos con 400 fases bueno perdón la fase inicial la dividimos en 400 y pues ya se puede ver la riqueza de encuentros en este caso está rompiendo la binaria una que realidad la otra sale como 6 hiperveloz en estos otros dos ejemplos la binaria sobrevive pero aquí sobrevive con una órbita más grande y aquí sobrevive con una órbita más pequeña y una vez que se toma en cuenta que las estrellas no son partículas puntuales sino que tienen un radio finito este pericentro tan pequeño realmente te estaría llevando a bueno dependiendo qué modelo estelar te tomas pero potencialmente te podría dar colisiones entonces este es el tipo de ejemplos de los que comentaba que pueden dar lugar a colisiones en tres leyes como es un método nuevo y pues no realmente no sabemos muy bien si estamos caminando en la dirección correcta o sea es un pegoste que hoy por hoy no tenemos bueno digamos que al inicio no teníamos la menor idea si iba a funcionar o no o qué tan bueno era o qué tan mal entonces es un poco como que le ir de Newton a llegar pero no sabes qué camino seguir y pues de alguna forma pues es como quizá tiene algo de sentido el approach pero no es metódico no lo derivamos de ninguna teoría más entonces lo que estamos usando como palo para caminar para no ir totalmente a siglas es lo que se conoce como el formalismo post-Newtoniano entonces el formalismo post-Newtoniano bueno digamos ahorita les explico les cuento un poquito más en detalle en qué consiste lo que estamos usando como sabemos que el formalismo post-Newtoniano robusto está muy bien desarrollado y sabemos que va en la dirección correcta de ir de Newton hacia la relatividad general entonces lo estamos usando como un postre para ver qué tan en buena dirección estamos yendo el formalismo post-Newtoniano fue lo propuso Einstein y colaboradores en 1938 y es el primer método relativista para tratar el problema de n cuerpos esencialmente lo que consiste es en hacer una expansión en serie de potencias en serie de potencias de la velocidad característica o la velocidad entre tu sistema de n cuerpos dividida por la velocidad de la luz entonces cuando dices bueno nosotros hasta el momento estamos usando 1PN que quiere decir a primer orden y primer orden quiere decir que va como B sub C al cuadrado luego tienes 2PN 3PN 4PN pero cada orden es monstruosamente más complicado que el anterior por ejemplo este primer orden a lo mejor tu código tiene 10 líneas te vas a 2PN y ya son 100 líneas y bueno entonces explota en complejidad y también hace los cálculos y es solo para o bueno hasta el momento es solo una expansión para estudiar el espacio tiempo de Schwarz entonces ¿por qué usamos este nuevo método y no 1PN? ya dije una razón que cada orden es más complicado de introducir también con este método recuperamos de forma exacta las trayectorias geodésicas cuando hay que recuperarlas por ejemplo cuando se rompe la binaria entonces cada estrella ahora sigue una trayectoria geodésica exacta y también cuando la binaria viene desde muy lejos que todavía no se o sea que la puedes tratar como un solo partícula la trayectoria del centro de masa sigue una geodésica y también puede funcionar para cualquier espacio de tiempo mientras tengas la expresión analítica la metes en el código y es tú bueno aquí es un ejemplo de cómo se ve la precisión de pericentro para las tres para los tres métodos entonces la curva azul es la parábola newtoniana todas están empezando del mismo punto la azul es la trayectoria newtoniana la roja es la que te da nuestro método que es la que la misma que tendría en su álgil y un OPN pues se puede ver que si recupera en gran medida la precisión de pericentro aunque se quede un poquito atrás ¿no? este encuentro medio extremo de igual así y no checaron si con mayor orden de ese es uno de los proyectos que queremos hacer justamente entonces si con algo se van a quedar en esta plática yo diría que es el resultado principal lo que lo que les estoy presentando es cómo varía la fracción de separación o sea cuántas de las cuatrocientas binarias bueno cuatrocientos encuentros que lanzaste con diferentes fases cuántos acaban rompiéndose y cuántos acaban sobreviviendo entonces es la fracción de separación para las tres leyes de gravedad y acá arriba lo que tienen son encuentros prógrados y pues lo primero que podemos ver es que esencialmente los tres métodos coinciden y te dicen que muy rápido el cien por ciento de las estrellas están separando ¿no? la transición será alrededor de beta igual a uno y es muy pronunciada en cambio para retrógradas encontramos una gran diferencia entre el comportamiento newtoniano y el relativista y también esto es digamos esto nos da idea o nos permite pensar que estamos yendo en la dirección correcta porque un OPM efectivamente se parece más al encuentro al método que nosotros estamos proponiendo que al newtoniano y es solo para parámetros de impacto muy altos o sea para distancias de pericentro muy chiquitas acá está la distancia de pericentro entonces aquí estamos a 20 radios gravitacionales y nos vamos hasta 10 radios gravitacionales y aquí ya empieza a haber un mismatch entre los dos métodos y junto una pregunta muy interesante sería ¿cómo se ve el siguiente orden de la expansión pues newtoniana? entonces se ve que se pega todavía más a la roja o se empieza a alejar o quizás hasta por arriba entonces es de lo que quisiéramos ver a continuación la razón para que este método de tener o funciona para los encuentros logrados es que es más fácil romper entonces se puede hacer compromiso de impacto en el mundo exactamente sí esto nos llevó un rato en cambio porque porque tienen el mismo pericentro o sea este encuentro y este encuentro están pasando a 20 radios de marea perdón a 20 a 20 radios gravitacionales porque en uno es evidente los efectos relativistas y en el otro no entonces justo eso es lo que lo que lo que tú explicaste es la interpretación que también encontramos nosotros y sencillamente lo que encontramos es que los encuentros prógrados se separan a distancias digamos del orden del radio de mareas el radio de mareas es este círculo negro que en este caso son 100 radios gravitacionales y ya para cuando pasan por pericentro pues realmente ya estaban siguiendo caminos separados entonces de alguna forma es más fácil romper un encuentro prógrado y de alguna forma es más instantáneo la interacción es más rápida en cambio ok entonces en el esto es el mismo en cuanto nada más ya con con diferentes momentos y tenías la óbita en sentido prógrado la rompes casi estás entrando radio de mareas la rompes que es este cuadrito y siguen continuando en el mismo sentido de rotación en cambio en el caso de prógrado pasa algo muy curioso y esto es general para todos los casos que exploramos que primero antes de romperla la tienen que frenar a la binaria la tienen que hacer rotar en el sentido prógrado y ya una vez que está en prógrado la rompe que es este bucle que se ve aquí entonces la órbita inicial era retrógrada antes de poderla romper primero le tienen que dar este torque para para ponerla en la dirección correcta y ya una vez que está rotando de forma prógrada es cuando la la separan entonces de alguna forma la interacción de mareas aquí es se extiende mucho más en el tiempo no es no es no es una cosa instantánea como para prógradas entonces tienes más tiempo para integrar los efectos relativistas y por eso es que acaban siendo más evidentes luego ¿cómo se ven las velocidades de la estrella que sale yectada de la estrella hipermelosa entonces otra vez arriba tenemos prógradas abajo tenemos retrógradas y la línea sólida es el promedio entre newton y el método que proponemos entonces probablemente para las prógradas a nivel de la velocidad promedio no hay ninguna diferencia todas más o menos están saliendo con un promedio de 3000 kilómetros por segundo y el área asombrada es todas nuestras simulaciones entonces si notamos un pequeño efecto bueno no es pequeño el efecto pero es para muy poquitas trayectorias para muy poquitos encuentros de tal forma que no afectan al promedio pero las relativistas están saliendo con velocidades hasta 2000 kilómetros por segundo más altas que las newtonianas que no es poca cosa pero realmente en el espacio de parámetros es una región y en cambio en el caso retrogrado si vemos una gran diferencia entre las dos las curvas promedio llegan a separarse hasta por 500 kilómetros por segundo y digamos también empiezas a romperlas desde antes o sea necesitas parámetros de impacto menores para empezar a romper en el caso relativista y en el caso miltoniano bueno esta es una forma de representar la información la misma información pero con más detalle entonces lo que están viendo es un plot polar donde beta es el o sea el radio es el parámetro de impacto entonces aquí tendrías cero pues esencialmente la binaria no se acercó a la uja de unión poco a poco va creciendo y la última es nuestro beta máximo que es de 10 entonces es cuando la separación coincide que también son 10 radios y la fase simplemente pues el ángulo de cero a dos pi todo en colores se está viendo la velocidad con la que sale la estrella eyectada y toda esta zona blanca la zona vacía le llamamos el cinturón de supervivencia entonces todos los encuentros que están dentro de esta región son los que superviven estos son los que se rompen y a ojo también se puede ver como por las relativistas bueno primero el cinturón de supervivencia es mucho más chico para los relativistas que eran las newtonianas y también alcanzan velocidades más grandes que las newtonianas bueno esto es otra vez lo mismo pero ahora son histogramas y simplemente es para hacerles notar que tanto el método que nosotros proponemos como 1PM pues están en razonable acuerdo uno con el otro mientras que Newton pues sí está previsiendo velocidades más bajas y también es interesante ver que esto es algo que no entendemos todavía que conforme va aumentando beta empieza a surgir esta distribución bimodal para las velocidades o sea tenemos el máximo a la derecha y también tenemos un pequeño máximo un máximo local a la izquierda y más o menos esa esa distribución bimodal se ve tanto en el método que proponemos como en 1PM mientras que Newton cualitativamente siempre tiene el gran mazo entonces bueno esto es algo que nos gustaría entender mejor de dónde sale ese segundo máximo luego otra cosa muy interesante es que incluso las que sobreviven al haber interactuado con el agujero negro cambia su órbita de su órbita de centro de masa y en la mayoría de los casos cambia de tal forma que ahora está ligada entonces acuérdense que la binaria se acercó en una órbita paraólica como resultado de la interacción aunque no la hayas roto la binaria ahora quedó en una órbita elíptica lo que quiere decir que va a volver a pasar una segunda vez tercera vez cuarta vez en las cuales ya las podría romper y esto es algo pues es una observación digamos una pensión interesante y sobre todo es algo que muchos tratamientos que se hacen para estudiar este tipo de problemas no podrían capturar porque lo que usan es lo que se conoce como el problema de tres cuerpos restringidos que quiere decir que a la binaria la trayectoria de la binaria a mano la obligan a que siga una trayectoria parabólica y solo estudian modificaciones a la órbita interna entonces ese método pues por construcción no te podría decir que la órbita de la binaria del centro de masa tuvo modificaciones y bueno también acá vemos de forma interesante que con nuestro con nuestro método para encuentros muy profundos más del 50% de las de las binarias que sobrevivieron sobrevivieron ligadas entonces a fuerza van a tener que regresar esta es una una simulación de un encuentro cercano entonces aquí pueden ver como es un encuentro que sobrevive pero sobrevive de tal forma que están pasando super cerca una de la otra entonces ya una vez que adoptas el modelo de estrellas y consideras que tienen un radio finito pues este encuentro realmente pudo haber conducido a una condición entonces esta es la misma representación polar pero ahora con la separación mínima para los mismos dos casos newtoniano y relativista y en azul es los encuentros muy cercanos es cuando la separación mínima en unidades de la separación inicial es muy chiquita y una cosa muy sorprendente o bueno al menos para mí fue que se acuerdan que esto aparecía blanco en el de velocidades entonces este es el cinturón de supervivencia los encuentros más cercanos justo los encuentras o bueno los halles entre las encuentros de supervivencia y también se puede ver como acá hay un azul más profundo para los casos relativistas que para los casos newtonianos lo cual quiere decir que los newtonianos como vimos en el anterior pero aunque los relativistas conducen encuentros todavía más cercanos entre las dos estrellas acá es un histograma de la de la fracción cumulativa de de cuántas bueno de cuántas de tus estrellas tuvieron una separación menor que el 80% menor que el 60% 40 y 30% y en particular por ejemplo si tú te tomas dos estrellas de secuencia principal para nuestro modelo estarían chocando en la línea roja entonces toda esta fracción por ejemplo casi el 20% en newton de las de las estrellas de secuencia principal estarían chocando para estas simulaciones y más o menos el número es un número parecido para el resultado relativista nada más que empiezan a chocar desde antes a parámetros de impacto de 2.5 mientras que para newton te tenías que ir hasta 4 y algo que nos interesó mucho es que la negra la curva negra es cuando la separación fue menor que este numerito ¿no? 0.01 entonces esta separación sería cuando coleccionan enanas blancas en newton pues excepto por este piquillo casi sería imposible hacer que dos enanas blancas mientras que para los encuentros o con el método relativista estamos encontrando que aquí hay una fracción sustancial más del 10% de las estrellas que sobrevivieron que pasan tan cerca una de la otra que podría llevar a colisiones en ananas blancas bueno esto se ha estudiado ¿qué pasa con este tipo de colisiones? nada más que como les comentaba se ha estudiado en el régimen entonces justo parte del proyecto de doctorado de Mauricio González es revisir tomar estas simulaciones que hicimos de tres cuerpos en el régimen relativista y ahora estudiarlas con un código de hidrobinámica y ver venga bien qué les está pasando a las estrellas con este tipo de colisiones también les comentaba que puede o sea además de manipular la binaria si cada una de las estrellas entró a su propio radio de mareas o sea el radio de mareas en el que pueden romper a las estrellas de forma individual entonces este encuentro te puede llevar puede dar lugar al desgarramiento por fuerzas de marea de una o de ambas estrellas entonces también este es un estudio es el único estudio que se ha hecho al respecto de double tidal disruptions como se le llama este fenómeno y bueno lo hicieron para un solo encuentro pues a una sola simulación un solo sí espacio de parámetros que serían estos y lo hicieron en el régimen Newton también uno de los proyectos que estamos interesados en estudiar por Mauricio es desgarramientos por fuerzas de marea dobles con hidrodinámica y en el régimen relativo esto es otra cosa otro de los resultados que más me gustaron del trabajo y aquí es se acuerdan que les había dicho que cuando la binaria está hecha de dos agujeros negros de 50 masas solares inicialmente la binaria está a salvo en el régimen Newton y está el eje horizontal que está dando el tiempo de vida de la binaria simplemente por emisión de ondas gravitacionales la binaria va a ir perdiendo poco a poco en el régimen orbital hasta que colisiona entonces este es el tiempo de vida inicial y si se fijan esto es mega años entonces aquí estamos hablando de 10 a la 13 años o sea 100 veces más grande que el tiempo de fondo entonces esa binaria estaba muy a salvo en el régimen Newtoniano y no iban a colisionar pero después de la interacción este es el nuevo tiempo este es el histograma del nuevo tiempo y fíjense que hay una reducción de 13 órdenes de magnitud entonces binarias de agujeros negros que jamás iban a colisionar por haber interactuado con el agujero negro entran en el régimen en el que la emisión de nubes gravitacionales es importante entonces bueno esto es un posible canal para fuentes de ego de interés y bueno también pueden ver en los histogramas como los dos los dos los dos enfoques relativistas te están dando bueno si haces toda la suma te están dando el doble de de binarias con tiempos de vida interesantes desde el punto de vista de ondas gravitacionales que lo tendrías con Newton otro caso de interés también para para ondas gravitacionales es el fenómeno que se conoce como extreme mass ratio in spirals que es cuando tienes un agujero negro supermasivo y el que está emitiendo las ondas gravitacionales es un agujero negro de masas estelares o un objeto compacto en general entonces este tipo de eventos a diferencia de los que observa el ego los del ego colisionan o sea entran en su espectro de observación por a no más decenas de segundos o sea lo capturas ya al final del encuentro en cambio con el con los satélites que es el interferómetro que se planea lanzar en la próxima década el interferómetro lisa se espera poder encontrar este tipo de objetos o este tipo de fenómenos los extreme mass ratio pero ahí el tipo de observación serían sobre miles de órbitas entonces realmente tendrías un montón de información que te reducen el el signal to noise ratio lo cual quiere decir que puedes sacar con mucha mayor precisión parámetros como la masa del agujero negro la masa del perturbador o del del que está dando vueltas este incluso el spin del agujero negro etc bueno ok perdón que déjenme encargarlo mis ideas ok bueno entonces también la que estaría haciendo es el agujero negro que se quedó ligado al agujero nuevo super masivo entonces después del encuentro en el que la rompes el agujero negro de 50 masas solares se puede convertir en una de estas extreme mass ratio spigals y bueno este es nuestro espacio de parámetros este es el semieje mayor del agujero negro que se quedó ligado su excentricidad y como pueden ver son excentricidades altísimas o sea muy cercanas a uno y el color ese es la densidad entonces aquí pues vemos que con los parámetros que estudiamos pues hay un montón que se quedan en esta área del espacio semieje excentricidad y su tiempo de colisión esto es en años es entre 10 a las 6 y 10 a las 8 años entonces son objetos de interés para la para el observatorio lisa o de posible interés para el observatorio lisa bueno también hay nuestro método o el método relativista te predice que va a haber 15% más de estas EMRIs que si lo hubieras estudiado de forma noitoniana y para para concluir pues déjenme les doy bueno acabo con mis conclusiones espero que después de leer el artículo los bloque convencer que el método que proponemos es una herramienta eficiente para explorar el régimen relativista en este tipo de encuentros los encuentros relativistas resulta que son mucho más evidentes para encuentros para los efectos relativistas son mucho más evidentes para encuentros retrógrados que prógrados en general los encuentros relativistas te van a predecir más de todo entonces mayor fracción de separación mayores velocidades para la estrella que sale desbocada bueno e inyectada y también hay mayores probabilidades de colección entre estrellas pinares de agujeros negros que chocan y formación de emres y los siguientes pasos que queremos hacer en esta línea de investigación es estudiar algunos de los simulaciones más interesantes que encontramos desde el punto de vista de posibles colecciones o posibles double type of disruption entonces eso va a ser parte del proyecto de Mauricio ahorita el código ya tiene el spin del agujero negro nada más que estamos haciendo a igual a c entonces el siguiente es prender el spin y ver qué tipo de cosas pasan lo que comentaba Javier irnos al siguiente orden de postvitoniano y ver si le seguimos ya no en la buena dirección o si ya no y explorar el espacio de parámetros de forma eficiente y para eso estamos explorando utilizar pues métodos de machine learning para que sean o sea para que podamos explorar no los 21 parámetros pero a lo mejor 6 de los parámetros de una o sea visitar el espacio de parámetros de una forma mucho más eficiente y guiada con algún método de machine learning bueno entonces con esto concluyo y les agradezco ¿sabes si las estrellas de hipervelocidad que se han observado son en su mayoría grandes bancas? Ah no muy buen punto resulta que sí la gran mayoría de las estrellas de hipervelocidad son tipo B estrellas tipo B entonces son estrellas no sé con 5 10 masas solares yo creo a lo mejor hay un sesgo porque al ser muy brillantes es más fácil encontrarlas pero hay una hay una pista interesante porque las estrellas S que en el mecanismo de Hills es la que se quedaría ligada al agujero negro también resulta que la mayoría son tipo entonces sería como si tuvieras pues no sé si es casalidad pero una binaria hecha de dos tipo una sale eyectada y la otra se queda ligada no perdón tipo B Mauricio ¿por qué no se proban la posibilidad de que la binaria se pudiera mover en órbita elíptica inicialmente? ¿no es importante? no sí sí o sea podría ser pero lo que pasa es que la binaria está viniendo con la velocidad que tiene el cúmulo circular que son no sé cientos de kilómetros por segundo y está viniendo a una distancia de un parche o más del agujero negro pero no hay otras bases o sea la binaria por flojos o sea obviamente es mucho más probable que la binaria que la binaria esté en una órbita elíptica en una órbita circular es simplemente la gente que ha estudiado lo ha estudiado lo ha estudiado con mucho cuidado utilizando funciones de probabilidad realistas para las masas de las estrellas sus separaciones y sus excentricidades y o sea digamos ese problema ya se ha estudiado de forma muy sistemática la excentricidad entonces aquí pues es simplemente para reducir el número de parámetros y poder amplificar lo más posible el efecto los efectos relativistas ¿podrías terminar de explicar lo que ya estabas explicando? es que esa era mi pregunta también ¿por qué una órbita parabólica sí ok entonces digamos va a venir con la binaria va a venir con una velocidad típica de cientos de kilómetros por ciento así cuando se aproxima la bufón pero se va a aproximar el radio de influencia de la bufón negro es como de .01 y la binaria va a venir de distancias mayores a 1 parcio entonces para dos propósitos prácticos está viniendo desde el punto de vista de la bufón negro supermasivo está viniendo desde infinito y con una velocidad ridículamente chica entonces si lo aproximas con una parábola no te estás equilibrando por mucho ¿pero eso facilita los álculos también? ¿que se ponen ese tipo o...? realmente no porque o sea si lo quieres o sea no es tan cercanamente paradóbica que no pasa nada o sea que va a ser muy parecido al punto obviamente si lo simplifican los cálculos pero creo que esa es una de las pocas suposiciones que están muy bien justificadas entiendo que la razón de que no se usen códigos relativistas como establecidos de lo que sea para estudiar el problema es por la diferencia de la magnitud de los relativistas del supermasivo a lo de los cuerpos en la binaria y entiendo que la razón de que no hay problemas con la suposición de que como la aproximación de la binaria y luego como suele ponerla a un espacio como métrica es porque se toman una diferencia de órdenes de magnitud para que no haya problemas o algo así lo último noto o sea como que hay órdenes de magnitud muchos entre la binaria y sí y entiendo que en esta no sé dos pene teoría hay hay se volvería más sensible a efectos de cuerpos más pequeños eso lo diría hay algún límite de cuál suele la magnitud puede tomarse de siquiera en la teoría de Penn que restrinja si pueden o no seguir asumiendo o proponerlo el tratar la binaria como algo lintoniano que se mueve sobre una métrica en los en los casos que estamos estudiando la binaria siempre o sea junto a lo que estamos estudiando siempre es lintoniano entonces ahí no hay duda que con linton funciona bien tratar a la binaria lo que es relativista es el encuentro con el abogado nuevo supermasivo ahí el orden que se conoce es hasta cinco cinco pene pero no es el camino que queremos seguir ¿no? a lo que me refiero es como hacia ningún punto este esa binaria o sea como en la o sea en la vecindad del agujero negro cambiaría la métrica este toman suficiente orden de magnitud en el en el posiblemente sí pero te tendrías que ir a no sé orden es mucho más sí porque es un el agujero negro es un millón de veces más masivo que la binaria entonces desde el punto de vista del agujero negro la binaria no le hace ni cosquiles entonces este no es ninguna no implica una una restricción hasta los números de tendría que ser una binaria más masivo sí este impacto de un millón es importante porque tú dices que la mayoría de las estrellas eyectadas son vacivas entonces realmente a lo mejor debe ser 10 a la 5 10 a la 4 sí este cambiaría mucho 10 a la 5 no cambiaría mucho 10 a la 4 yo creo que no sé si porque una estrella así de grandota a lo mejor se muere incluso antes de hacer el centro volátil y eso relaciona también con un punto muy interesante de las estrellas S que las estrellas S al ser en su mayoría B son estrellas que no van a vivir mucho tiempo entonces no se explica muy bien cómo llegaron a donde están porque el centro galáctico no es un lugar amigable para la formación estelar entonces se cree que se debió haber formado en otro lado y luego haber migrado pero si si viven no sé millones de años pues no no tuvieron tiempo suficiente en cambio ¿podrían ser el resultado de las mismas fusiones de ustedes más? se ha propuesto eso también se ha propuesto que han tenido interacción con otras estrellas de tal forma que se ven más jóvenes de lo que realmente son pero un mecanismo favorito es el de Higgs que te dice que la binaria se formó lejos en otro lado se acercó la rompiste y por eso una otra pregunta sobre las observaciones gracias por contestar con las observaciones de la cisterna de velocidad ¿todos son consistentes con trayectorias radiales a partir del centro lateral? no no es un problema sencillo pero si la reconstrucción es más bien de un punto de vista estadístico y la mayoría son consistentes del proveniente del centro bariático Roberto un poco continuando de esto de hecho cuando haces un ensamble de tus cálculos le pegas más o menos a la distribución de velocidades observadas de las estrellas de hipervelocidad por lo menos en el rango o poco más el rango de velocidades sí pero la distribución no porque nuestras binarias son artificiales o sea para poder comparar con distribuciones reales habría que tomar ¿cuál es la probabilidad de que si yo tengo una estrella de masa 1 de una masa solar ¿cuál sería su compromiso? ¿a qué distancia estaría? ¿cuál sería el centro de la la gente lo ha hecho? Una pregunta más es la aproximación de que las binarias son el sistema binario newtoniano no deja de ser válida cuando se vuelve ya un sancar en la un o dos sí justamente este es un parámetro de autoconsistencia que tenemos que es la separación de la binaria entre la curvatura del espacio timbre entonces cuando digamos que se relaciona un poco con lo que preguntaba Will hace rato déjame entonces es esta razón es el parámetro le llamamos alfa y esencialmente nosotros estamos diciendo que estamos contentos o que creemos que nuestro método debe de funcionar cuando este parámetro es menor que 10 al 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 el entonces es este parámetro es la razón de la separación de la binaria entre el radio local de curvatura y justo en la zona en la zona del encuentro este es tiempo antes del tiempo cero sería el pericentro entonces justo en pericentro alfa crece bastante y nuestro método se supone que debe de funcionar mientras que alfa sea mucho menor que uno y sí por un por una fracción de tiempo estamos teniendo alfas de orden punto uno la pregunta es si eso es suficiente para echar a perder todo el método o al ser un encuentro tan puntual al ser esto, o sea el momento en el que se dispara en un tiempo tan chiquito no llega a romper el formalismo pero sí, es algo que nos preocupa Una pregunta sobre la, una vez que la binaria se soltaró, me imagino que siguieron la trayectoria de las dos partículas la que dijeron que salen dictadas porque su excentricidad se volvió mayor a uno y la otra su excentricidad es la que me mostraste que llegaba hasta punto 99 y así Estas son las excentricidades después del rompimiento entonces la que están a la derecha son las que salen eyectadas y las que están a la izquierda y la compañía que se quedó y se ve las distribuciones de Newton perdón, de 1PN y de nuestro método pues más o menos son consistentes y la de Newton es mucho más estrecha Ah, ok y justo la pregunta también iba a orientar a la inclinación respecto al plano orbital aunque era negro binario porque comentaste que la simulación inicial era con plana Sí entonces me imagino que este rompimiento no sé también hizo que la distribución en inclinación ahora dejara de ser coplanar y ahora se abriera a todos los ángulos o habría una distribución preferida No, o sea es muy artificial que sea coplanar pero una vez que es coplanar todo es coplanar o sea la interacción no es capaz de lanzarla fuera de ese plano pero obviamente eso es algo muy interesante o incluso por ejemplo si fuera un agujero nuevo de KER aunque todo sea coplanar la interacción con el spin del agujero negro se asiste la salida fuera del plano pero en este caso no todo se queda coplanar Gracias ¿Una otra pregunta? Esto del spin del agujero negro y que te salga el material puede ser de alguna manera un mecanismo de elección de material de estos jets que estudian en serie ¿Se ha organizado por ahí o no? Bueno por un lado que yo siempre a ver si el hinchista del colo conmigo los los mecanismos favoritos para explicar el origen de jets en AGN es un agujero nuevo supermasivo y no solo supermasivo sino que rote rápido porque es un efecto que se encuentra solo digamos la aceleración del jet solo con algo negro pero hay realmente lo que entra es más bien física de apreciación física de un disco magnetizado con turbulencia pero no necesariamente que sea este efecto no una estrella que sea material no es una cosa puntual es material tiene volumen y entonces que pudiera tener este efecto pues yo creo que de alguna o sea desde un punto de vista muy amplio si tiene que ver porque al meter un spin estás metiendo una dirección privilegiada ¿no? entonces es lo que digamos ya no ya al agujero negro ya no le da igual cualquier lado ¿no? ya tiene dos direcciones muy marcadas y sí los jets coinciden con el spin del agujero negro al menos en este intenso pero además habría que añadirle campo magnético porque un efecto un componente muy importante es que haya campo magnético y bueno y con el spin del agujero negro que un agujero negro que deja spin el jet sale desde desde la airbosphere es un punto en el del agujero negro donde que coincide con el eje de rotación del spin y ahí se concentra el material y ya con el tipo se sale pero también hay el jet que sale desde el disco de acción y ahí se acumula se concentra pero necesita sin la energía la energía ¿preguntas es un cero? bueno pues el tema está padrísimo así que los invitamos a que vayan al after el Need eso Gracias.